Muy bien, comenzamos. Duro anuncio del presidente Hugo Chávez. El mandatario ordenó el cierre administrativo del consulado venezolano en Miami. La decisión fue tomada luego de la expulsión de la responsable de esa oficina, Livia Acosta, por parte de la Casa Blanca, porque estaba involucrada en un supuesto complot iraní contra Washington. El jefe de Estado venezolano emitió sus declaraciones durante la entrega de su memoria y cuenta del año 2011 en la Asamblea Nacional. Chávez también le dijo a la oposición que respetará los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el mes de octubre. NTN24 está en Caracas con nuestra corresponsal Adriana Núñez. Buenas noches, Adriana, y adelante con la información. Muy buenas noches, Diana y Héctor Fabio. Pero precisamente entre actos culturales, careos a la oposición, chistes y historias personales, transcurrió la memoria y cuenta del presidente Hugo Chávez. El mandatario venezolano arribó a la Asamblea Nacional pasadas las dos de la tarde y hasta esta hora sigue dirigiéndose a la nación en cadena nacional de radio y televisión. Es decir, tiene unas cinco horas en su memoria y cuenta. En este contexto anunció el cierre administrativo del subconsulado en Miami, luego de la expulsión de la funcionaria Livia Acosta Noguera por supuestamente perpetrar ataques cibernéticos con el apoyo de Cuba e Irán. Pero también en este mismo contexto, el presidente venezolano, Hugo Chávez, manifestó que respetará los resultados electorales de la contienda del 7 de octubre. La contienda presidencial, precisamente, también el presidente aprovechó para defender a su alto mando militar, pues su ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, ha sido acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Veamos el siguiente informe. El anuncio del mandatario ocurre tras la decisión tomada por la Casa Blanca de expulsar a la cónsul venezolana en la Florida, Livia Acosta, el pasado domingo tras ser acusada de conspiración. En su rendición de cuentas, Chávez calificó la expulsión de Acosta de injusta. La expulsión de los sectores de la ultraderecha que allá están, esa es la razón por la cual expulsaron a la cónsul. Ahora, el canciller Nicolás me ha recomendado cerrar el consulado. El mandatario venezolano añadió que, en respuesta, no expulsará a ningún diplomático estadounidense de Venezuela. Algunos me recomendaban, no, que hay que expulsar a alguien, y yo dije, no, 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 no vamos a responder como ellos. Yo no tengo ninguna razón para expulsar de aquí a ningún señor cónsul de los Estados Unidos. Ante la Asamblea Nacional Venezolana, el presidente Hugo Chávez entregó el balance de su gestión de 2011. Se refirió al cáncer que le diagnosticaron como uno de los obstáculos más difíciles que tuvo que enfrentar para continuar con su gobierno. El año que transcurrió, nada fácil, nada fácil. Hay circunstancias difíciles por las que pasamos, dada la enfermedad que me sorprendió a mediados de año, y que pretendió ser utilizada por algunos sectores del país para tratar de desestabilizar al Estado, a las instituciones. Pero no, nada podrá desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela. En un tono conciliador, el presidente venezolano habló sobre las elecciones presidenciales de octubre, donde aspira a ser reelegido. Dijo que reconocería una victoria de la oposición. La polémica gira que llevó a cabo el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, por América Latina, también fue tema para Chávez. Cuestionó a quienes criticaron la visita de su homólogo iraní. En su alocución, Chávez llamó al país a luchar por la independencia y soberanía nacional. Chávez llamó al país a luchar por la independencia y soberanía nacional.